El envejecimiento de la población cubana es una conquista del socialismo que debemos mantener y defender, afirmó en el año 2015 el general de ejército Raúl Castro Ruz. En este contexto son 180.148 adultos mayores los beneficiarios de los servicios que en esta área brinda la Dirección Provincial de Deportes en Santiago de Cuba a través de los profesores de cultura física. Tengo dos grupos adultos mayores, uno está en micro 9 y el otro está en los cocos cerca de la Universidad Oriente, pero en sí damos clases dentro de la Universidad Oriente. El objetivo principal de nosotros es mejorar la calidad del adulto mayor, la calidad de vida de nuestros adultos mayores y nosotros realizamos todo tipo de ejercicios con ellos, realizamos ejercicios de fuerza, de flexibilidad, de equilibrio, principalmente que es una de las principales cosas que ellos van perdiendo con la edad. Nosotros hemos sido visitados por el INDE, por la Dirección Municipal, por la Dirección Provincial y también hemos sido visitados por la Dirección Nacional del país. Mi principal reconocimiento es el que viene directamente de los adultos mayores, ya que ellos me dicen del cambio que sienten en su cuerpo, en su vida. Dirección Provincial de Deportes en Santiago de Cuba ostenta excelentes resultados en el trabajo con los adultos mayores. Rosa María Panadero Vega, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.